El Día Nacional del Artista Plástico surge en homenaje al natalicio de Armando Reverón, quien se convirtió en uno de los pintores más influyentes del siglo XX en toda Latinoamérica. Reverón trasciende con su técnica más allá de la astracción y del simbolismo, y su trabajo mostró un profundo interés sobre la luz del trópico y su acción sobre las formas. Reverón considerado como uno de los grandes, no solamente dentro de nuestra geografía nacional, sino mucho más allá de nuestras fronteras, porque tenemos que recordar que Armando, en primer lugar, en su primer tiempo, una vez que estuvo inclusive en España, dominaba muy bien el arte de dibujo y fue influenciado por el arte clásico del grupo. En este caso, una vez que ya él continúa su trabajo de investigación y hace un nuevo horizonte dentro de la práctica, es cuando él precisamente rompe con el académicismo e impulsiona en lo que conocemos hoy y lo que lo catapultó hacia, digamos, una fama hoy reconocida en el mundo entero. Armando Reverón mostró al mundo la hermosura deslumbrante del Caribe al plasmar la luz del trópico con toda su fuerza por medio de trazos leves, rasgos sutiles y minimalistas. Es impresionante ver una obra Reverón, de cómo él nos va a captar el reflejo de esa luz, sobre todo en el mar, donde prácticamente hizo su vida. Entonces, todo venezolano debe sentirse orgulloso de tener este personaje en nuestras vidas, este padre de las artes y llevarlo en nuestro corazón como un ejemplo de vida. Este 10 de mayo, la gobernación de Miranda a través de la Dirección de Cultura les rinde un merecido homenaje a los artistas plásticos en su día.